A un año de su desaparición y crimen, el efecto Deban y Escobar volvió a retumbar en las calles de la ciudad de Monterrey. Su imagen en esta fotografía en la oscuridad de una carretera se volvió en muchas partes del mundo una insignia de búsqueda. Así llegaron a la explanada de los héroes frente al palacio de gobierno para volver a alzar la voz. Natalia, una sanpetrina que acudió a la protesta, lo hizo visti... ¿Una qué? Natalia, una sanpetrina que acudió a la protesta, lo hizo visti... ¿Una sanpetrina? Ah, la versión jumbo de Depp. ...ropa alusiva a la que usó por última vez Deban y... Solamente que la ropa que utilizó Depp en aquella ocasión fue pantalón negro. El motivo es que todos somos Deban y... Deban y está en la memoria de todos nosotros como mujeres, mujeres jóvenes, mujeres que hemos sufrido algún tipo de abuso, que hemos sufrido algún tipo de abuso sexual, abducción o tentativa de trata. Mario Escobar y Dolores Basaldúa, los padres de la joven regia, han emprendido una batalla contra el sistema de justicia mexicano para que el caso sea esclarecido. Marcharon y protestaron otra vez por su hija. El grupo de feministas volvieron a la carga y bloquearon la avenida Constitución y Puente Zaragoza. Ahí no pararon de gritar por Deban y, pero también llegaron a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, donde plasmaron sus expresiones sobre ventanas y paredes, reflejando el eco de su manifestación. No vamos a descansar. Lo bueno es que nuestro personaje, Don Macabro, pues lo que apoya son manifestaciones pacíficas y sin dañar inmuebles, ¿verdad? Hasta ver los que se pudren detrás de la beca. Por eso estamos aquí, en pro de esa lucha. En pro de la justicia. Finalmente, en la iglesia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el municipio de San Nicolás, se ofreció una misa para recordar la memoria de una joven estudiante asesinada. Sabemos que hay muchos implicados. La Fiscalía General de la República tiene el poder. Y también recordemos que nuestro personaje, Don Macabro, en su carpeta que llevaba de forma paralela e independiente, en esa investigación, tiene el nombre de los presuntos. Primero mencionaba que no la entregaba porque no confiaba en la Fiscalía General de Nuevo León. Y ahora, pues al parecer tampoco confía en la Fiscalía General de la República. ¿O será más para protegerlos? ¿Será más como para encubrir a los presuntos? Aquí lo importante que podemos notar en esta manifestación es que nuestro personaje, Don Macabro, menciona que la Fiscalía General de Nuevo León, esta Fiscalía que está en el momento, no ha sido capaz de darle una respuesta después de más de 365 días de que ocurre el evento. Pero realmente eso únicamente lo hace porque lo que busca es un poco de atención y validación. Que las autoridades locales ya no tienen injerencia. Sin embargo, nuestro personaje, Don Macabro, al darse cuenta que el caso de Deban y Escobar, ya no tiene el mismo interés que tenía antes. Por eso es que intenta recrear escenarios y las situaciones que le dieron esa notoriedad y reconocimiento en el pasado. Aunque sea de una forma artificial y manipulada. Como lo comentábamos, tiene necesidad de llevar a personas que realmente están luchando por una causa de algún familiar, de algún conocido y hacerles creer que nuestro personaje, Don Macabro, busca lo mismo cuando no es así, para nada. Llevarlos y decirles que esa Fiscalía es la que hasta el momento no les ha dado respuesta. ¿Para qué buscar engañarlos de esa manera? Pero todo sea porque nuestro personaje, Don Macabro, necesita sentirse protagonista y víctima al mismo tiempo. Una combinación muy importante. A pesar de mentirle a las personas con la evidencia, ya que ha mencionado que no le han dado respuesta. Sí, de hecho sí le han dado respuesta. Cuando se la mencionaron, él les dijo gracias, gracias, gracias y gracias. Cuando vino a la Ciudad de México, igual les agradeció y les agradeció. Y ya después se fue a su pueblo a inventar su historia. Por eso es que depende específicamente del apoyo, pero de un sector muy crédulo, o como le llamamos aquí, idiotita. Por eso es que únicamente le queda refugiarse en su historia, donde él es el héroe que lucha por la justicia. Ahora, por otra parte, nuestro personaje, Don Macabro, va muy enfocado a buscar la credibilidad, el apoyo, la empatía de un sector de la población que no tenga la capacidad de cuestionarse algunas cosas. Si bien hace uso de frases que saben que van a generarle empatía, como por ejemplo, el hecho de que cualquier persona pueda salir a la hora que sea, sin tener que preocuparse, sin que le pase nada y que pueda regresar a casa. Ok, pero hay un pequeño detalle. La fiscalía no se encarga del tema de la seguridad, eso es lo que corresponde al gobierno de Nuevo León. Y de hecho, es una de las cosas que ofreció el gobierno de Nuevo León. ¿Por qué mentirle a la gente también en eso? La idea principal de aprovechar todo este caso, en específico aprovechar el muertito, es para buscar un beneficio económico, político, social, personal. De paso, buscar cómo ponerle una fiscalía que esté sometida a las órdenes de Samuel García. Ya que si nuestro personaje, Don Macabro, aunque ya no le corresponde a la fiscalía de Nuevo León llevar el caso, pues les sigue mintiendo a la gente, diciéndole que esa fiscalía es la que no le ha dado respuesta hasta este momento. Pero recordemos que él, desde el inicio, trabajó de la mano con su amigo, el fiscal general de Nuevo León. Ya después tuvo que hacerse como que pues, ya se le había olvidado que era su amigo, para que no sea muy descarado que únicamente fue para alborotar todo y ponerle una fiscalía a Samuel García a modo para que esté sometida y que Samuel García diga a quién sí se investiga y a quién no. Y como vemos, sigue haciendo uso de evidencias falsas, ya que sí, hay una verdad que se le otorgó, en donde no se mencionan terceras personas implicadas y que la única persona que oficialmente ha mencionado a presuntos es él, e incluso diciendo que los tenía en su carpeta o que los tiene en su carpeta, que lleva de manera paralela e independiente, pero que al parecer los está encubriendo, porque aún no ha entregado esa información. Bien, pues ya saben qué opinan acerca de esto, por mi parte sería todo, les agradezco y que sigan pasando excelente día. Gracias.